Policía ha capturado a integrantes de una banda de robacarros que operaba en Lima Norte y que utilizaba nada menos que peines para llevarse los vehículos. Cámaras de seguridad han captado esta modalidad de robo. ¿Nombre completo? Luis Plasio de Abrago. Luis Plasio de Abrago. ¿Qué edad tiene usted? 33 años. ¿A qué se dedica? A la ciudad. ¿Natural? En Lima. ¿Ah? Lima. ¿En qué motivo le han intervenido, caballero? Celular y directo. Celular y directo. ¿Ah? Celular y directo. El compañero, ¿tomigo a dónde? Acá, a mí. ¿A dónde? ¿A dónde ibas? A la cochera. A la cochera. El pasado jueves 1 de octubre fue un día agrio para Luis Blasido Alvarado. La policía lo detuvo a su entrada de una cochera en un barrio de Puente Piedra, donde dejaron estacionado un vehículo al que solo dos días antes reportaron como robado. Se apoderan de este vehículo e inmediatamente lo van a conducir a parajes públicos. Un parque, un lugar de estacionamiento, para tenerlo en un periodo, podríamos decir, unas horas, verificar que este vehículo no cuente con el GPS, con ubicadores, con geolocalizadores. No he hecho nada, si no le faltó nada acá. ¿No les tocó nada? No les tocó nada. ¿No los abiertos? Les abiertan las puertas y les sacaron. Ah, les abiertan las puertas. Vete a llevar a radio con la mascarita, pero acá yo la he visto. El mismo destino ocurrió el pasado marzo a este sujeto, conocido en el argot delincuencial como el Chato Nacido. Terminó esposado en ese patrullero luego de que los agentes de la División de Investigación de Robos lo hubieran manipulado la chapa de la puerta de un vehículo también parado en una calle de Breña. José Alatapoma, de 30 años, integraría una banda criminal conocida como los Peineros de Independencia. De bandas criminales cuya modalidad delictiva es el hurto agravado de vehículos estacionados. Estos vehículos pueden ser robados en horarios nocturnos, diurnos. La prolijidad, calma y efectividad delincuencial con la que se manejan estas bandas es ampliamente conocida. Estas imágenes de cámaras de seguridad captan a ese sujeto introduciendo una herramienta en forma de T, también llamada Steiner, en la maletera de ese auto que dejaron aparcado en la calle. Su técnica consiste en desaparecer vehículos sin hacer mucho ruido ni mucho esfuerzo. ¿Cómo es tu modalidad? Su... ¿Ah? ¿Tienes una llave y rompes la chapa? No, estaba quieto, el maletero estaba abierto. No, ¿cómo haces para prender carro? Sí, su chapa estaba rota ya. ¿Tú la has visto? ¿O te metiste? No, ya yo metí y con cualquier llave de un maletero también. Según la policía, el artífice y creador y es el propulsor de este tipo de delitos en la zona de Lima Norte, es Juan Carlos Almero, quien hasta habría formado una cofradía con su vasta experiencia y conocimiento, desplegando a sus camaradas por distintas zonas de la ciudad. Podríamos incluso acelerar de que este sujeto sería uno de los que inició esta modalidad iniquíba. Fue el que ha podido pues incluso trabajar con diversas bandas, crearlas entre comidas, para que ellos ya a su vez continúen con esta modalidad. Al sexto día de haber dejado sentado su carro en el frontis de la casa de un familiar ubicada en el distrito del INSE, ya no lo encontró. Cuando fue a sentar la denuncia, los policías le dijeron a esta víctima, cuya identidad vamos a mantener en reserva, que sea atento a su teléfono porque recibiría una llamada. Me voy a ir de 2.500 soles y me dije que no tenía, que no podía conseguir. Con el día de 1.500 me dijeron, me volvieron a llamar otro día, me dijeron 1.500 y de ahí a este... ¿Esto qué les dijo? Que sí, sí lo podía conseguir. Sí, entonces conseguí esa plata y me dijeron que me vaya hasta Independencia, o la Municipalidad de Independencia hasta ahí. A través de las diversas documentaciones que van a encontrar, encuentran pues los celulares, los teléfonos donde puedan pues llegar a tener una comunicación directa con el propietario de este vehículo. Y empiezan pues a negociar, entre comillas, la devolución a cambio de una exigencia de dinero. Estamos a la altura de la estación La Tupac del Metropolitano y según la policía es aquí, en este punto donde estos criminales citan a sus víctimas diciendo que les van a devolver sus vehículos a cambio de una recompensa. Les quitan su dinero y vienen en motos lineales, en contra, transitando por esta vía y después terminan huyendo por esta calle que como ustedes pueden ver es bastante angosta. Me dijeron que es un poco grave, peligroso de estas horas, no creo que pueden ver, no te acuerdas. Entonces, yo no pude subir, entonces me volvieron a llamar otra vez y me dijeron que no iba a seguir. Porque es un poco peligroso, entonces ya que se queden con el carro en el maletín. A ver, la puerta y el costado todos no abrían, entonces cuando yo me he ido para el lado de atrás era abierto y su maletera abierta. O sea, yo me he subido y con mi llave, con cualquier llave, además lo he manipulado y aprendí. La manipulación de la que habla Juan Carlos Salmero se ve también en este otro video, donde un delincuente abre cuidadosamente la puerta del piloto de este auto utilizando un peine, rebusca en el interior y coge los objetos de valor que le son más atractivos. Cierra todo y se va, pero a los 10 minutos regresa por más. Media hora más tarde no se da por satisfecho y esta vez maniata la maletera del vehículo de donde extrae equipos e intercomunicadores. A veces solo sustraen los equipos y a veces deciden llevarse el carro entero. En el primer caso, revenden lo robado en el mercado informal de otro parte. Y en el segundo, ávidos en su afán de generarse más ganancias ilícitas, pueden llegar a ser realmente violentos. Cuando vemos que estos puntos así, estos puntos muertos, estos puntos donde los llevan a cara, a los abeos es casi seguro que les van a robar su dinero. El recién intervenido por los agentes antirrobos liderados por el coronel Carlos Céspedes, es el ciudadano venezolano Manuel Andrade Vargas, quien sería integrante también de los peineros de Independencia. Mientras que el gordo blasido cayó junto a Johnny Cueva Rivera, conocido como El Negro. ¿A dónde te dirigías? Tu amigo dice que te iba a traer acá a esta cochera. Voy a guardar el carro. ¿Qué carro vas a guardar? Ese carro. ¿Cuál? Ese carro. Ese carro. ¿Y por qué lo vas a guardar acá ese carro? Estuve por comas. Cifras del NI arrojan que casi 5.000 robos de autos se reportan al año en el país. La policía recomienda siempre denunciar estos hechos y no confiar ni creer en las palabras de estos delincuentes, que siempre buscan sacar más provecho de sus víctimas, sin medir cuánto daño o perjuicio pueden causar.